Muy buenas tardes. La vida comercial de Pital se constituye en el principal sustento para algunas familias de nuestra localidad. Son muy pocos los comerciantes que han logrado sostenerse a pesar de los atropellos y amenazas del capitalismo. Uno de ellos, sin duda, sobresale por su fe y calidad de servicio, don Ricardo Monge, un hijo adoptivo que llegó a ese lugar hace 28 años y que desde ahí instituyó no solo un ejemplar hogar, sino también una emblemática proveedora de productos para la canasta familiar. Un hombre inteligente y de iniciativas que ha hecho de su vida más práctica y más sostenible. Sus experiencias y su amor al trabajo, a su esposa, a sus hijos y a su hospital, aquí en Personajes. Bienvenidos. Ricardo Monge, bienvenido al Espacio Personajes del Canal 9. Muchas gracias, joven Melo. Le agradezco mucho esta atención tuya y ponerme, poderme ubicar aquí ante su valioso programa. Le agradezco. ¿Quién es Ricardo Monge? Ricardo Monge es hijo de unos padres muy nobles, muy valiosos, muy católicos. Desafortunadamente ya me faltaron. Él llamaba Ángel María Monge y Domiciana Roja. Nosotros somos ocho varones y dos mujeres. Hace más o menos unos tres meses me faltó una hermana, la mayor. Pues no fue de pronto tanto por la edad, no, una enfermedad. La vino acabando con la vida de ella. Quedamos apenas con una hermana y los demás varones están todos. Ocho varones y una mujer. De allá de los ocho, solamente prestábamos servicio militar uno. Yo me quería ir, o alguno de los demás nos queríamos ir a prestar servicio militar, pero resulta que mi papá, como le digo, era una persona muy católica, muy creyente. Y en cada uno de los hijos le ofrecía una visita a la virgen, a la virgen de las Mercedes, a Natak, para que no saliera. Y eso le salía. Al sirvió a decir, ¿qué sirvió? Como él le dijo, papá, yo sí me quiero ir. Déjeme ir. Para que vea usted lo que es creer uno y tener uno fenómeno. Ese sí se fue. Los demás, algún imperfecto salíamos. Con algún imperfecto, pero ningún otro. Es que de ocho, y no salió sino él. Es bastante creíble, ¿cierto? Sí. Vine a dar a la hacienda El Jordán, una que queda en Palermo, propiedad de don Jaime Solano Salas. Ella falleció. Era dueño entonces de ocho haciendas. Era una hacienda grande, ganadera. Ahí no bajaban de cien vacas de ordeño y lotes grandísimos para sembrar arroz. Nosotros, a mí me tocaba levantarme a las dos de la mañana. Eso duré cinco años levantándome a las dos de la mañana con un compañero nomás, para ordeñar cien vacas. Cuando menos habían, eran ochenta, y ahí no bajaban. Y esa leche tenía que estar en la carretera a las seis de la mañana o si no, se quedaba. Acabamos el ordeño. Eso era lo que mejor nos esperaba esto. Una barrita más o menos regular para cada uno. Hacer unas divisiones en esos lotes inmensos donde no hay un arbolito, un rayo de sol de esto, para hacer divisiones para siembra de arroz. Cuando ya hubo arroz, entonces me pasaron a la maquina, a la combinada. La cogedora, ¿no? Fue, de pronto fue el día peor para mí, la semana peor para mí, el trabajo en la combinada. ¿Qué pasó ahí? Porque me lo resulta es que es un trabajo, usted lo, el que usted lo va y ve, el tipo que está ya parado, aparando únicamente aquí con, con el costal aparando el arroz. Tiene unos tres ganchos y el costal va, el costal va engarzado en unos tres ganchos. Pero cuando no le tiene un equilibrio a la máquina, eso es cosa tremenda, mero. Eso es cada sacudión de la máquina por allá, caía usted cuando era para allá, era para allá cuando iba a dar a la nuca del operador. Eso yo anochecía el primer día bien santísima, pero era que me provocaba decir no más. Pero no, yo me aguanté. Claro, yo me aguanté. Al otro día ya fue un poquito menos. Todo es práctica, mero. Todo es práctica. Bueno, mire que después de que cogí la práctica, para mí me quedaba lugar hasta de conversar. Y bueno, sumamente suave, eso es, pero al principio el que no le tiene el equilibrio a la máquina es muy tremendo. Yo lo acompañé a él cinco años, hasta que un día, hasta que me cansé, me aburrí, yo me sentí aburrido, mero, en el trabajo. El viejo, mi patrón me quería mucho. Se había dado cuenta de mis capacidades, de mi honestidad, más que todo. Hasta que un día llegó y le dije yo, don Jaime no lo acompañó más. Entonces me dijo, me dijo, oiga, Ricardo, ¿usted no le gustaría estudiar? Ay, le dije, claro, Jaime, ¿cómo no me va a gustar? ¿Cómo no voy a querer estudiar? ¿Cuántos años usted tenía en ese tiempo? Yo tenía más o menos ya que unos, yo me fui de 17, tenía unos 20, 21 años. Entonces yo me fui pensando, yo cuando iba, yo echeándole cabeza, ¿cómo iba a ser allá? Como yo siempre, a mí siempre me ha gustado irme a la rama alta. Uno cuando se va a subir un árbol, uno va a dependerse de las ramitas más gruesas, ¿no es cierto? Y depende de la desgadita, se llega a caerse. Y en ese caso, uno debe buscar la ramita gruesa. Yo llegué ahí, pregunté ahí por el supervisor de centro, el Sena, llamaba Joaquín, viejo alto, moreno, muy simpático. Y una vez me le fui, me pregunté, me dijo, doctor Joaquín, me pasa esto y esto, pero yo quiero aprender algo. Dijo, pues, ¿cuánto hace que acompañe usted a don Jaime? Le dije yo hace cinco años, don Joaquín. Dijo, vamos a ver. Ay, nos hicieron la prueba y fui de los mejores que salí. Me puso a tumbar una red, una red mediana. Le dije yo, no, si quieres, tú me vas a novillas de tres años. Claro, con eso no necesito uno de fuerza, mero. Pura práctica. ¿Y cómo es la acción? Es pura práctica. Uno llega, entonces él me hizo enrasar una red y la pegamos al botalón y me dijo tumbar una red. Entonces él mismo me tenía el rejo. Yo llegué y le pegué un puntapié a la red aquí para que se colgara, porque la red, mientras que no esté colgada, usted no la tumba. Se le viene a uno encima. Entonces la prende uno de la nariz y del cuerno y le echa a uno. Uno tiene que saberle torcer el cuello. Uno después de que le coge la práctica, no briega, para nada. Uno tumba una vaca fácil, facilito. Salí de ahí, del Sena. Uri, me jugué muy bien, porque yo antemelo, porque yo no tuve en un año en el campo de estudio. La escuela la comencé en el campo. Estuve un año. Después de ese año nos llevaron para Yaguará, en la escuela. Allá me hicieron pruebas y entré de una vez a tercero. Lo que eran los profesores, la otra vez la enseñanza, ¿no? Me entraron y una vez a tercero, a mitad de año pasé a cuarto. Y lo aprobé. Y ahí me quedé. Mi papá no me dio por parte del recurso. Yo necesitaba también en la finca. Tenía todo trabajo. En la finca bonita teníamos. Bueno, don Ricardo, pero usted es de qué parte, de qué población es originario? Yo soy yaguareño. Nosotros somos de raza yaguareña, cepa yaguareño. De los monjes de Yaguará. De Yaguará había tres sacerdotes familiares. Bueno, don Ricardo, ¿y cómo era antes de Yaguará, antes de la represa? Muy buena la pregunta, porque cada pregunta la hice hace unos dos, tres meses que estuve en Yaguará. Fui, me vine encantado de Yaguará. Pues Yaguará, antes de la represa, sí, la gente vivía más que todo era de trabajo, de cultivo de arroz. Eso había mucho cultivo de arroz y hasta vega. Pero a mí se me hace mucho mejor Yaguará ahora. Y yo le hice esa pregunta a un cuñado que vive allá. Le dije yo, bueno, cuñado, dígame la verdad. ¿Cómo me cataloga usted Yaguará ahora, después de la represa? Dijo, mucho mejor. Eso me dijo. Por lo menos, me lo, yo me vine encantado. Yo hace, hace uno como unos tres meses fui y tuve la oportunidad de andar. Y la cultura que hay allá. Porque resulta de que allá va usted, lo que más se admira usted es que hay mucha arbolización. Entre las arbolización, hayan metido mucho cacao híbrido. Esa mata de cacao híbrido es bonita para un árbol. Y lo más, lo que más curiosidad le da a uno, lo que van a hacer, mira a uno es que esas matas cargadas desde arriba hasta la cepa y allá ni los, ni los muchachos no tocan eso, no cogen eso. Es muy bonito. Don Ricardo, o sea, usted, o sea, usted ve con buenos ojos entonces la construcción del quimbo acá. Yo la vi, yo la veo con buenos ojos. Cuando hay unas personas que dicen que afectan a mí, de calor, que dicen que eso se pone más caliente, medio ambiente, no, mentira. Sí, por eso lo digo, porque yo fui a mi hija y me hizo lo mismo, calor de siempre. Siempre. Antes, pues como imaginaba, puede imaginar usted un centro turístico. Ahora, ¿qué pasó con toda esa gente que trabajaba a sol y agua con una pala? Ahora se ganaba la vida más fácil corriendo pescado y comiéndolo. Qué mejor, más rico. Sí, para que vea que, sí, yo estaba en eso. Yo fui y le pregunté y fuera de cuñado que le pregunté eso, le pregunté a otros amigos y me dijeron lo mismo y de buen comercio. Lo miré de muy buen comercio, pero es que queda bastante cerca de Neivo. Pero yo lo miré muy bien, muy bien. Me vine enamorado y ya buena, me encantado y ya buena, sinceramente.